Con música, representaciones culturales y alegría se llevó a cabo el festejo por el 121 aniversario de Mexicali la tarde del jueves, 14 de marzo en la esplanada cívica de la Plaza de los Tres Poderes. Fue alrededor de las 18 horas cuando dio inicio el evento con la tradicional foto entre la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, en el Monumento a los Pioneros de Mexicali. La municipio dijo que en los últimos años se ha venido presentando un cambio en el municipio, iniciando con la rehabilitación del centro histórico y la mejora de diversas áreas que allí se encuentran, como la chinesca. La gobernadora del estado destacó la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en este día en que se llevó a cabo la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad. Enfatizó lo dicho por el presidente de México durante su mañanera realizada en Mexicali este jueves, donde dio a conocer que habrá una inversión de 300 millones de dólares destinados al desarrollo de plantas de ciclo combinado, subsidios eléctricos, obras de infraestructura, entre otros. En el evento se dieron cita residentes de diversas colonias, quienes disfrutaron de las participaciones artísticas realizadas por diversos planteles educativos y jóvenes artistas de la ciudad y el valle. Fue alrededor de las 20 horas cuando dio fin a las celebraciones con el tradicional corte de pastel y la fotografía para marcar el momento, que fue presenciado por decenas de personas que se quedaron hasta el final.